Esta es la otra pareja, la que también en principio tiene que nacer hoy. Hoy es martes 5, así que voy a mirar cómo está el nido. Mirad, a ver, voy a poner la linterna. Mirad, aquí, aquí está, ve, aquí ha nacido un pollito, mirad, ve, aquí ha nacido un pollito, mirad, aquí está, un pollito, ve, y ya le ha dado un poquito de comida, que ya está con un poquito de buche. Entonces, aquí ha nacido hoy este pollito. Ya está, ya mi amor, entra, entra cariño, entra, entra a ver al pollito, ven, ya, entra mi amor, ahí está, ve, claro, ya está, ya, ya mi vida, venga. Sí, sí, el pollito, ya ha nacido un pollito. Sí, sí, mira. Este es un opalino hino y este es una verde violeta y ya está. Le tapo el nido. Y aquí, los frescos le he puesto aquí, mirad, aquí está, lo que le acabo de poner. Ahí está, para que ya vayan comiendo y que le vayan dando a los pollitos. Estos son los frescos de aquí le acabo de poner. Le pongo en ese comedero porque en el fondo se llenan de cacas y eso y de basuras. Así que aquí está, para que ya les vaya dando de comer. Aquí son las ocho y media de la mañana. Así que ya les dejo y... Venga, adiós. 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 Adiós.